Jóvenes nativos de este puerto de Mazatlán se preparan con la ilusión de poder integrar al Club Pacific FC de Segunda División Premier de Ascenso, el cual tendrá su sede para este torneo de apertura 2017 en la ciudad de Guamuchil. El próximo año se estarán trasladando a este puerto. Dos de estos jóvenes talentos son Francisco Olague e Ismael Guzmán Guerrero. El defensa central Olague pertenece al Club Pacific FC con quienes ya jugó en torneos anteriores. Con el nombre de Murciélagos, él habla sobre la posibilidad que tendrán los futbolistas mazatlecos al contar en un futuro inmediato con un equipo de segunda premier. Las expectativas van a ser mejores para los jugadores de aquí de Mazatlán. Como lo sabemos está el proyecto en pie y en proyecto, todavía no empiezan la construcción de la cancha y esperemos que nos apoyen con eso. Hay jugadores que tenemos mucho tiempo buscando la oportunidad fuera y ahora que está este nuevo estadio que van a traer una franquicia para acá, creo que va a ser buena oportunidad porque como lo sabemos hay muchos jugadores en primera división, en ascenso, en segunda división, en selección nacional, que son jugadores inaloenses y pues creo que es buen momento para una nueva oportunidad para los jugadores mazatlecos. También para el talentoso mediocampista Ismael Guzmán Guerrero, es una gran oportunidad el poder tener en esta ciudad un club profesional de esa división. El joven Guzmán pertenece al club Rayo del Necaxa, con quienes participó en segunda división en el clausura 2017. No pues, una gran expectativa yo creo y una gran oportunidad para los jugadores locales, igual para los que estamos fuera luchando por nuestro sueño. Pues yo creo que sería algo muy bonito para toda la gente mazatleca y más que nada para el fútbol. Ambos jóvenes mazatlecos estarán a partir de este 10 de julio en la pretemporada del equipo Pacific FC, la cual harán en las instalaciones de Estrella del Mar de Mazatlán. Con imágenes y edición de José Camacho, Juan Santana, TVP.